Quiero entregarle esta carta al fiscal. La guardé apenas, llego a mis manos. En caso de que tenga huellas dactilares, casi no la toqué. Aquí tiene, señor. Por favor, hágasela llegar. Hizo bien. ¿Quiere beber algo? No, no, estoy bien, gracias. Este hombre quiere ponerse en contacto conmigo, no sé por qué. Esta carta viene de Estambul. Según mi opinión, no tiene intenciones de escaparse. Él es el único que sabe lo que pasó. Quiere ayudarme, según entiendo. Vamos, 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 vamos. Tienes que moverte, vamos. Cuando a tu padre disparan en la cabeza. Sí, está aquí. Recibió otra carta de Ruizá. Pero, ¿qué otra carta? Maldita sea, ¿cómo puede ser posible? A tu madre es un hombre. No, no, no. Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. Entonces, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no se ve. Te estoy vigilando. Tengo hambre.